Aquí estamos, muy bienvenido Álvaro. Este es un tremendo problema que nos afecta a toda la población chilena y queríamos partir, saber de qué se trata, o sea, por qué se producen los dolores lumbares. Claro, en general, aquí estamos mirando una columna lumbar. Lo primero que tienen que entender un poco la gente es que la columna lumbar es la productora de la mayoría de los dolores lumbares, pero también hay enfermedades extra raquídeas alrededor que también pueden doler la espalda. Por lo tanto, hay que considerar que cuando uno tiene un dolor lumbar crónico que se repite en el tiempo, es muy importante que acuda al especialista en columna para determinar de dónde es el origen. Por ejemplo, cosas raras, rarísimas. Usted tiene un aneurisma órtico, un problema grave vascular y puede doler la espalda. Hay enfermedades cancerosas, puede doler la espalda, pero eso son cosas atípicas. La mayoría de las enfermedades van a venir por medio de enfermedades degenerativas o enfermedades de los discos vertebrales. Oiga, doctor, ¿y por qué llegamos a sufrir estas enfermedades? ¿Cómo se están produciendo? Mire, yo creo que esta cuestión es una filosofía. Hace mucho tiempo, en una conferencia que me invitaron, un doctor colombiano muy entretenido, un neurocirujano, hablaba que cuando el ser humano, desde las cuatro patas, pasó a tener dos patas, cambió la curvatura y obviamente se recargó mucho la columna baja. Y eso es los orígenes de por qué se nos deteriora con la edad de la columna baja. Sobre todo estos amortiguadores que ustedes ven aquí. Los discos gelatinosos. Se llaman discos vertebrales. Ustedes se dan cuenta que son como cartílagos, son parecidos a los meniscos de la rodilla. Eso con los impactos y con el tiempo se desgastan. Y la mayoría o todas las personas, a medida que envejecen, se les van a estar desgastando. A algunos les van a producir muchísimo dolor, a otros les van a producir nada o muy poco dolor. Pero hay tratamientos y hay tips para eso. Hay solución, que es lo importante. ¿Las posturas, por ejemplo, nos pueden afectar en el dolor lumbar? Absolutamente. Pero ¿cómo yo mejoro una postura? Si, por ejemplo, ustedes están con una muy mala postura. Lo normal que esa postura está mal, además del hábito mal, es porque no hacen ejercicio. Porque la gente es sedentaria. En Chile la gente es tremendamente sedentaria. Y está cambiando. Porque ustedes ya ven gente trotando, un poco desorganizada cada vez. Hay mejores profesores de educación física, mejores asesorías de kinesiólogos para organizar esta musculatura que afirma esta columna lumbar. Porque es su sostén. Entonces, ¿no es mito que cuando dicen que uno tiene que fortalecer el abdomen, por ejemplo, ayuda para los dolores lumbares? No solamente no es mito, es un muy buen tratamiento para los dolores lumbares crónicos. Es un hecho, es un hecho. Claro, uno parte normalmente cuando llega un paciente con ejercicio, obviamente ya más especializado de esta columna, para disminuir la movilidad segmentaria. O sea, que una vertebrita con la otra no se muevan mucho, sino que se estabilicen. ¿Y hay una edad en la cual puede haber un detonante para que empecemos a padecer estos tipos de trastornos? Fíjate que no, es bien transversal. O sea, te atraviesa desde los 20 años, 18 años, hasta los 90. Indudablemente con patologías diferentes. Por ejemplo, los viejitos que se les empiezan a producir estenosis. Estenosis es estrechez, es que aprieta. Entonces, estas raíces nerviosas se aprietan y producen dolor hacia los miembros, en este caso, hacia las piernas. ¿Es como reflejo? Es la famosa ciática. ¿Es reflejo o aprieta? No, realmente aprieta. Entonces, al apretar esta zona, se produce la transmisión del dolor. Entonces, la gente dice, ¿por qué me duele la pierna o el glúteo?